Ante la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios. Felices Pascuas para todos, queridos amigos que nos siguen a través de las redes sociales de San Pablo. Domingo de Resurrección. ¿Cuál es la primera enseñanza y la gran enseñanza? Mire, a Jesús no hay que buscarlo en la oscuridad, en el sinsentido. En la tumba, en la muerte. Fueron allá al sepulcro y no lo encontraron. Fueron a buscar un cadáver y tampoco estaba, porque Cristo ha resucitado. Y esta es la gran esperanza, esta es la gran certeza para cada uno de nosotros. Saber que nuestro buen Dios, que nuestro amigo, que nuestro Salvador, que nuestro Redentor, fue fiel y resucitó. Y se ha ido para prepararnos un lugar allá donde Él está. Efectivamente, nosotros debemos hacer un proceso, estar con Jesús. Y es saber identificar dónde está Jesús. Una vez que resucitó, no se quedó allá en el sepulcro, no se quedó allá en las tinieblas, no se quedó en la penumbra. Apareció con un nuevo rostro, apareció con una nueva forma. Y por eso, al inicio, las mujeres, los discípulos, quienes fueron a buscarlo, no lo identificaron. Y eso es lo que a veces a nosotros nos queda difícil, saber identificar a Cristo resucitado en el rostro de nuestros hermanos. Está ahí presente y nos dice, vengan, hagan este proceso, vengan que yo los voy a enviar a una misión. Estar siempre con esa capacidad de saber escuchar, de saber entender, saber aceptar y seguir el camino. La vida ya tiene un sentido pleno y profundo. Jesucristo, con su obediencia, con su muerte en la cruz, nos da la certeza que resucita. Resucita, y es el primogénito, y resucita para darnos vida a nosotros. Y una vida plena, una vida en abundancia. Es ahí donde está lo más grande para nosotros. Saber que las cosas materiales, que estas situaciones humanas, pues pasan. Pero queda nuestra fidelidad al buen Dios. Tenemos la fidelidad a nuestra vocación, a nuestra misión, a todo nuestro ser. Y eso es lo que siempre debemos tener presente. Queridos hermanos, queridos amigos, queridos todos los que nos siguen a través de estas redes sociales. Que Cristo resucitado sea el eje y lo fundamental en nuestra vida. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com Pante la palabra, misal diario para el pueblo de Dios.